En relación a las declaraciones del presidente de la República, Danilo Medina, en relación a que gran parte de los problemas de la delincuencia se le atribuyen a los inmigrantes dominicanos. Eso es falso, yo lo considero hasta un poco inapropiado. Nosotros somos una comunidad que mandamos remesas. La República Dominicana se beneficia altamente de nuestra presencia en el exterior, muy en particular aquí en los Estados Unidos. Nosotros mandamos un alto nivel de remesas a la República Dominicana. Me parece que es el tercer renglón de la economía. Nosotros visitamos, ya no visitamos realmente como hacíamos común y corriente anteriormente, sino visitamos como turistas ahora. Vamos a los resorts, incluso invitamos a nuestras familias, muchas de las cuales nunca han visitado un tipo de resort de ese índole, a que compartan con nosotros el turismo dominicano. Y naturalmente los Estados Unidos siguen siendo el socio principal de negocio de la República Dominicana. En esos tres renglones más importantes, remesas, turismo y la economía, los Estados Unidos y la comunidad nuestra juegan un papel estelar. Yo diría que si desaparece eso, se hunde la economía dominicana. Entonces no hay razón por qué destacar lo que podría ser algo tan pequeño, que es un sinnúmero de personas que tienen problemas legales aquí, que de hecho retornan a su país natal. Porque un país como los Estados Unidos o la misma República Dominicana tiene el derecho a entrar en un convenio con un visitante o con un residente y decirle, usted se puede quedar aquí en mi país si se ajusta a las leyes. Si rompe ese convenio, tiene que volver de donde usted viene. Eso sucede aquí en los Estados Unidos, como sucede en la República Dominicana y en todos los países del mundo. No es nada diferente o no es nada que nunca se había visto. De manera que yo consideré eso comentario un poco inapropiado. Gracias.